La parte del campo tiene verdadero interés por el mismo y bueno, hoy Ganadera Los Vascos realiza su remate mensual. Querido Cremona, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Babi. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hoy tienen ustedes el remate mensual. Sí, hoy tenemos el remate mensual, que ya estamos por empezar a trabajar. Por eso te llamé temprano. Bueno, lamentablemente hoy, con una pérdida importante, porque falleció nuestro capataz de hace más de 30 años que trabajaba, pero bueno. ¿El capataz era este, Merceditas? Sí. Bueno, casualmente estábamos dialogando hace un ratito aquí con la dirección de la radio, que yo lo conozco de cuando era pibe, Merceditas, domador inclusive. Bueno, pero volvemos al tema y el origen de esta llamada, que es el remate de ustedes. ¿Con cuántos han bretado, más o menos? Sí, vamos a bretar alrededor de 500 cabezas. 500, sí. Y entre 400 gordos y 100 invernadas. ¿El remate es qué hora empieza? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí, que le va a dar cabida a la gente que quiere mirar el fútbol y después el remate, ¿eh? Sí, sí, seguramente. ¿Ves que viene a los venados, eh? No, es costumbre hacer el remate a las 3 de la tarde, porque a la mañana se hace todo el encierre, ya está empezando a llegar la hacienda, empezamos a hacer el encierre ahora, después un almuerzo como siempre a la criolla nomás. Y a las 3 de la tarde comenzamos el remate de gordo y a las 4 del invernada. ¿Con cuántas personas más o menos se manejan en el trabajo de ordenamiento y realización del remate? Mirá, nosotros tenemos un plantel de gente que nos acompaña siempre, que son alrededor de 10 o 11 personas. Que para la hacienda que embretamos es un número importante para poder trabajar bien. Sí, recorremos que es en la sociedad rural. En las instalaciones de la sociedad rural. Bueno. Siempre igual en las instalaciones. Te molesté muy temprano, te interrumpo tu trabajo, pero te agradezco y damos esta información, ¿eh? No, no, yo te agradezco el llamado tuyo y ya estamos por empezar a salir a trabajar porque ya está amaneciendo, pero está bien que me hayas llamado a esta hora y te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo. Gracias, igual para vos. Bueno, de esta manera hemos estado en contacto con la gente que va a realizar y que está realizando el remate, ganaderos los vascos, en un esfuerzo más, en un momento no del todo brillante para el campo, pero sí positivo para el nacional.